Seguimos en la señal de Canal 5SF y seguimos también para Agencia Derfe, para www.derfe.com.ar En este caso tenemos en estudios al diputado provincial del partido justicialista, Leandro Busato. Leandro, gracias por visitarnos. ¿Qué tal Andrés, cómo te va? Este miércoles te reuniste con deudores de crédito suba, ¿no? ¿Qué situación te encontraste y qué te expresaron? Bueno, naturalmente que me parece que es una situación dramática. Lo que comenzó siendo el sueño de muchas familias en la provincia de Santa Fe, está haciendo una pesadilla. El boom, dijeron en un momento. Sí, y me parece que hoy la política tiene que tratar de brindar alguna respuesta ante una situación que está generando un proceso de crisis y de angustia en muchas familias de la provincia de Argentina. Está claro que la respuesta viene por parte de la cuestión política económica nacional. Está claro que hay mayor responsabilidad de la política del presidente y del Congreso Nacional, pero nosotros en la legislatura tenemos que por lo menos de mínima instar a que el Congreso Nacional aborde este tema, sancione una ley que permita que los índices de actualización del valor no se rijan más por los procesos infracionarios ni por el UBA. Y bueno, lo que trabajamos con ellos es la idea de dos instancias bien definidas. Una es evaluar una modificación en la ley que suspende los remates hipotecarios a la provincia, incorporando este tipo de sujetos que han accedido a un crédito UBA. La otra es tratar de gestionar una instancia ante la provincia para que los miembros del Poder Ejecutivo Provincial evalúen las circunstancias y eventualmente también la provincia contemple algunas herramientas de tipo económico o financiera para que estas familias en el territorio geográfico de la provincia no se vean afectadas frente a una situación realmente dramática, ¿no? Sí, pero cuando le debés al banco, Leandro, y me parece que en Argentina tenemos sobradas experiencias ya, ¿no? Es como pelear contra el molino de viento. Sí, a menos que la política y el Estado tomen una decisión en el sentido contrario. Lo que ocurre es que la política y el gobierno de Macri estén tomando decisiones siempre en favor de los bancos, no de la gente. Y esto se puede comprobar directamente cuando uno va y hace los balances económicos de los años anteriores. 2017 y 2018 fueron los años donde los bancos exorbitantemente ganaron dinero y todos estos problemas se trasladaron sobre el sector más débil, que son básicamente los tomadores de crédito, los usuarios, los consumidores, que están viendo de alguna u otra manera cómo su esfuerzo, su sueño se dilapida a partir de una circunstancia donde la política ha dejado mucho que desear, por lo menos en los términos que uno pretende. Pero evidentemente el gobierno tiene mucho más vocación por hacer negocios y hacerle ganar dinero a los empresarios que por ponerse a tomar decisiones en favor de la gente. Cuando se lanzó esto de, como decía, el boom de los créditos hipotecarios, créditos UBA, decían, bueno, es como pagar un alquiler y tenés tu casa, es lo mismo. Y hoy, ¿qué están pagando más o menos para tener una referencia? Hoy la tasa de crecimiento es prácticamente el 100%. La persona que tenía una cuota de 4 o 5 mil pesos está pagando el doble en menos de dos años. Y la situación puede seguir de alguna u otra manera empeberando. Por lo cual, de algún modo, estamos hablando de una situación profundamente dramática, ¿no? Porque la inflación no solamente ha golpeado la cuota del crédito y el capital, no solo el interés, sino que además también uno no está contabilizando acá lo que demandan los servicios, la canástica básica de alimentos, la prepaga, el colegio de los chicos. Digo, me parece que hay un conjunto de situaciones que hacen que hoy la incertidumbre y la angustia esté reinando en muchas familias de Santa Fe. Estamos hablando prácticamente de 25 mil, 30 mil familias, según los cálculos de los propios deudores, de una situación realmente dramática, ¿no? Te meto en el tema electoral, Leandro. A ver, portales nacionales, porteños, vamos a decir porteños en vez de nacionales, dijeron, Cristina, desde el Instituto Patria, dijo, Busato, Clery, Sacnún, se tienen que bajar por la unidad del peronismo. ¿Cuál es tu versión? No, la versión nuestra es haber conversado siempre con Cristina y con Agustín Rossi estas instancias y haber tomado una decisión claramente contraria posiblemente a las apetencias individuales de uno, pero necesarias a los fines de armar del peronismo un espacio de alguna u otra manera más compacto, con más posibilidades y evitar una interna de tres que termine de alguna manera haciendo que el voto termine siendo bastante, bastante confuso y demasiado disperso. La política se compone de aspiraciones individuales y de decisiones colectivas. Siempre las decisiones colectivas deberían primar sobre las decisiones individuales. Y lo que hicimos fue tomar una decisión colectiva pensando en el interés del conjunto del peronismo, pensando en recuperar la provincia y pensando también en recuperar la nación. En ese sentido, Unidad Ciudadana, que para nosotros es el espacio con mayor volumen dentro del peronismo, tomó una decisión que es la de privilegiar posiblemente que nuestros candidatos a gobernador no sean compañeras o compañeros de nuestro propio riñón, pero sí acompañemos una estrategia colectiva que nos permita recuperar la provincia y después ser parte de la recuperación nacional. Así que eso fue lo que conversamos con Cristina, lo tuvimos siempre claro desde el minuto en que empezamos a transitar la provincia. Bueno, en algún momento se dará, si se tiene que dar, y en algún momento seremos nosotros los que tendremos que tomar una decisión a la inversa y esperemos que el resto del peronismo nos acompañe. Parece que en política tampoco las cosas son permanentes y son muy dinámicas. Hoy la realidad dinámica nos llevó a este escenario, posiblemente en dos años o en cuatro años la realidad nos lleve a otro. Claro. Bielsa, Perotti, ¿te podemos referenciar en algún espacio? No, me tenés que seguir referenciando siempre en la Unidad Ciudadana, que es el espacio del que pertenezco, en el que milito hace tiempo, bajo la conducción de Cristina, y seguramente en el transcurso de estas próximas horas tomaremos una definición a dónde vamos a acumular nuestra fuerza política y a partir de allí estaremos con Omar Perotti o con María Eugenia Bielsa tratando de ser parte de su propuesta política, eso lo vamos a definir por tres o cuatro cosas. Evaloremos cuál de los dos candidatos o cuál de los dos sectores tiene más probabilidad de ganar, acompañaremos fortaleciendo ese proceso, veremos cuál de los dos sectores tiene más preeminencia por acordar con la Unidad Ciudadana en términos de darle mayor volumen a su espacio con la Unidad Ciudadana, tendremos en cuenta eso y veremos también qué propuesta política de las dos tiene más coincidencia con lo que venimos planteando para la provincia de Santa Fe y también acordaremos sobre la base de eso. Esos son los factores sobre los que uno ordene este tipo de decisiones, ¿no? Claro. ¿Te gustaría Cristina candidata a presidenta o crees que...? Me encantaría. Sí. Me encantaría que sea candidata, me encantaría que sea presidenta, pero también sé que... Con el lío que va a tener que agarrar a partir de... No, 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 no sé si es un problema de los líderes. Los líos van a venir igual. Me parece que lo que sí creo es que Cristina tiene que tener una decisión que de alguna u otra manera la composición de esa decisión está estrictamente también ceñida por una cuestión de vocación individual. Tenés que tener ganas de volver a ser presidenta después de haber sido dos períodos, después de haberte ido con un respaldo importantísimo y también sabiendo que después de haber hecho dos gestiones como la de Cristina, excelentes, tengas que recibir un país en llamas. Entonces hay que ver si ella tiene vocación a esta altura de su vida de llegar de vuelta a ser presidenta en una situación mucho más dramática de la que ella dejó. Pero bueno, creo que sigue siendo la principal referencia de la oposición, la política más calificada de la Argentina y una de las más importantes de América Latina y sería para nosotros importante. Si ella no decide ser candidata va a seguir siendo jefa de un espacio político muy importante, la dirigente más importante de la oposición y seguramente va a ser quien termine incidiendo en la elección de nuestro candidato. Si ella no es candidata, ya dije yo, vamos a trabajar para que el candidato del Frente de Unidad Ciudadana o del espacio nuestro sea Agustín Rossi, que es la persona con la que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y creemos que es el dirigente más capaz después de ella para expresar este momento el país. ¿Y si Cristina va a presa, Leandro? Mirá, creo que si esta pregunta me la hubieras hecho hace dos o tres años, uno lo hubiera negado de raíz porque hasta ese momento creo que el Estado de Derecho con algunos niveles de precariedad funcionaba. Hoy estamos en un estado de excepción, en donde la regla es que nadie está a resguardo y el Estado de Derecho rige muy pocos casos, motivo por el cual uno no puede descartar absolutamente nada. Uno cree en su sano juicio de que Cristina detenida o presa con una prisión preventiva sería una aberración jurídica y el quebranto directamente del Estado de Derecho ya en su forma más básica. Ahora, me parece que esto en América Latina es parte del lawfare y me parece que uno tiene que estar de alguna manera hoy sabiendo que cualquier situación de esta se puede configurar. Creo que sería el puntapié de un proceso de alzamiento popular claramente mucho más grave y más duro que en Brasil. Me parece que acá en Argentina hay gente dispuesta a defender a la Cristina y a la democracia con mucha más fortaleza inclusive que en Brasil, ¿no? Para cerrar, Leandro, vas a ser candidato. ¿Podés adelantarnos algo o todavía...? Mirá, voy a estar en las próximas elecciones trabajando para que el peronismo gane la provincia y para que el peronismo gane en todas las categorías. En eso voy a ser parte de la decisión de Unidad Ciudadana. O sea que si Unidad Ciudadana decide que yo tengo que ocupar un lugar en algún espacio, lo haré y si no, sinceramente voy a trabajar como militante de a pie para que el peronismo vuelva a ganar porque creo que lo que necesitamos es recuperar ese mensaje de esperanza colectiva reconstruyendo el peronismo en un lugar donde la gente pueda ver que va a vivir mejor de lo que vive hoy. Así que después del viernes voy a decir si voy a ser candidato o no. Lo que sí, ahora voy a trabajar para que el peronismo gane. Lo quería hacer como candidato a gobernador, no me tocó, lo veré como lo hago desde el lugar que me toca hacerlo. Leandro, gracias por visitarnos. No, gracias a vos. Leandro Busato, diputado provincial del Partido Justicialista.